Lamentablemente a veces tiene que suceder una cosa así para que se otorgue un reconocimiento que sea, digamos, verbal, cuando sabemos todos la efectividad y lo que recalca Huacón en las palabras que ahora voy a leer, son palabras de él, que yo también las tomo, que es la humanidad con la que se comprometieron todos en una situación así. Así que, bueno, por un lado, no sé si muchos lo saben o no, pero yo soy el jefe del área de salud y del hospital, el proyecto de Uribe, que muchas veces no lo vemos nunca, pero bueno, es porque confiamos en los directores, en el administrador y en cada uno de nosotros. Sinceramente yo confío muchísimo en el subsecretario, Mario, en Luli, en Carlito, en cada palabra. Dice, Municipalidad de San Pedro, Hospital Subsonal de San Pedro, Doctor Emilio Rufa, Personal Médico, Personal Técnico, Personal de Servicio, Personal Administrativo. A través de la presente, quiero reconocer a todos los servicios y áreas, con sus integrantes que trabajaron y estuvieron presentes en el correcto operativo de emergencia que llevaron adelante en el día 5 de junio del corriente año, en el fatal accidente ocurrido en el kilómetro 163 de la Ruta 9. Una vez más, se pone de manifiesto la capacidad de respuesta y calidad humana ante hechos de estas características, destacando el trabajo de todo el personal que estaba de turno y los que concurrieron en apoyo para atender las necesidades de cuidado que se requerían en el momento. En esta oportunidad, quiero poner en relieve que cuando hago referencia a calidad humana, es la actitud de colaboración que brindó todo el personal hacia los pacientes, que va más allá de la función que habitualmente realizan. Esta ha sido destacada tanto por las personas que han sufrido el accidente, como además los diferentes medios de comunicación. Gracias. Gracias.